Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Tu corazón y lo late. Vibra. Vamos a marcarle al Instituto Milford para ver si hoy viernes nos tiene alguna investigación. ¿Qué le duele? No, no, no. Care por allá lejos. Es que es Milford. Max, ya no me quiere. ¿Aló? ¿No? ¿Aló? No, pero luego ya no estaban súper bien. Es que sí, si el matrimonio, el matrimonio, dice una amiga y tiene toda la razón. Y ya lo he dicho, es como la leche hirviendo. Uno la mira y está todo bien. Uno la deja mirar dos minutos y dice, ¿pero qué pasó? Si estábamos bien. Pero Karen, ¿por qué me quiere casar con una voz que no existe? Pero Maxito, eso no decías ayer. No. Yo creo que te estás corriendo. Sí, yo pues, yo a veces le sigo la corriente y todo, pero... Pero todos sabemos que esta voz es una voz genérica que trae todos los sistemas operativos Android. ¿Cierto que sí, sí, sí? Yo no sé, es raro porque... Me ha terminado. Para mí, por ejemplo, en mi mente sí, sí existe. No sé, tiene una personalidad muy definida, es raro. Sí, en mi mente también. Yo hasta me la imagino físicamente. Pero no existe. Si ustedes dicen, ok, Google, seguramente aparecerá en su sistema, ¿no? A ver. Ok, Google. Mi corazón está roto. Ok, Google. Ok, Google. ¿Cómo a Maxito le hicieron quedar mal? Ella no. Te amo, Max. ¿Sí ven? Ok, Google. Ok, Google. Ok. Maxito, Maxito, te digo una cosa, estás quedando como un demente. Ok, Google. Ok, Google. Yo hablo cuando quiera. Estás quedando súper mal. Ay, Dios mío. Bueno, gracias que estén bien, gracias por esta llamada humillativa que me deja en mala posición frente a los queridos oyentes. La investigación. Uy, me se activó el mío. Ok, Google. Ok. Max, el estudio y quemamos. Mira, es que todos mis sistemas enloquecieron con mis gritos de ok, Google. Ay, la investigación. Ay, es que hoy es viernes, día poco óptimo para Capricornios. Maxito, ¿cuánto tiempo llevas viviendo solo en la vereda sin que te visite Juanquis? Ahora menos que le dé un infarto. Bueno, no, no, es un día no óptimo, porque viernes tal. Es el estudio, ¿cierto? En fin, hagamos borrón y cuenta nueva y vamos de una vez con el estudio. David, recuérdame que de qué hemos hablado hoy en la mañana. Si yo pongo esos datos en el Bademecon Digital y sale un estudio de una. Que uno esté viejito, viva una vereda, solo lo visite Juanquis y Juanquis se maluquee. ¿Cómo se maluqueó? Qué tristeza. Claro, porque ahora Juanquis para visitar a Max tiene que pensarlo mucho. ¿Ahora quién podrá visitarme? Maxito, hemos hablado de Juanquis y su corazón. Juanquis y su corazón. Sí. Escríbanle a Juanquis, por favor, díganle que están felices por su recuperación. Ahí está, ¿qué más? Listo. Maxito también hemos hablado. Ese es un amigo de Max, rockero. Eso sí. Escríbanle. ¿Qué más? También nuestro dilema, Maxito. Dilema. ¿Inteligente, retraído o rebelde extrovertido? Rebelde extrovertido o retraído. Como M-A-X y Teo. Maxito. Como M-A-X y Teo, Maxito. Sí, Karen. No, Maxito. ¿Quieres que a Juanquis lo saludemos o le pidamos que te visite? Salúdenlo ya. ¿A qué me va a visitar si no puede tomar ron? Salúdenlo. Saluden a Juanquis. ¿Qué más? Maxito también, usted nos puede contar hoy si han hecho trampa en algo. Trampa. O les han hecho trampa. Nos pueden enviar noticas de voz al 316-645-1729 o con el numeral Vibran las Mañanas. Algo de trampa. Tramposo. En algo. Algo de trampa. Aquí salió el estudio. Gracias a Dios. Tenemos estudio para el viernes. Un estudio que tiene por título. ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Uy, Dios mío! ¡Ura! ¡Ura! Y advierte. Por eso voy a prender esta sirena aquí para advertirles porque... La sirena es sinónimo de advertencia. ¡Aléjense! ¡Trampa segura! Un estudio muy interesante para hoy viernes. Así no caerán en ninguna trampa. Pero para iniciarlo, vamos con un extra, por favor. ¡Una extra! ¡Extra! 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 ¿Que la señorita Colombia apoya el paro? ¡Ay, tan linda! ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Extra! ¡Extra! ¡No, no hagan clic! ¡Trampa segura! ¡Never hagan clic! ¡No hagan clic! ¡Está lento! ¡No hagan clic! ¡Pero es trampa segura! ¡Abrirán mil popas! Exacto, está lento pero seguro. Está lento pero seguro. Tres ventanas más de publicidad que no podrás cerrar. Y fuera de eso le van a cobrar como quince dólares. ¡Nada de tuto! Eso sí, qué trampa eso. Y muchas más publicidades en redes sociales que salen por ahí. ¡Qué miedo! ¿Entendimos más o menos, cierto? Más o menos. Entendimos, sí. Con eso se entendió muy bien. Ok, perfecto. Entonces sigamos con este estudio. ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Trampa! ¡Trampa! Top número 10. ¡Ura! Y noten que la N es en la mitad. ¡Aléjense! No, ¡aléjense! ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Aléjense! Maquillaje rebosado. Brasiere con relleno. ¡Cuco con cojín de nalga y doble faja! ¡No, Cuco! ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Trampa segura! ¡Trampa segura! ¡Trampa segura con cojín es mucho! ¿Nalga cojín? ¿Usted le molesta el relleno en el brasier? O sea, no el relleno rellenísimo, sino como el... Bueno, a mí me molesta, pero... No, yo prefiero la honestidad ante todo. Yo no sé por qué sufren tanto con eso. No es honestidad, sino, por ejemplo, si un vestido se ve mejor con un poquito de realce, entonces tiene como una varillita, como una formita, yo qué sé. Está bien, pero es que hay unos rellenos XL. ¿Cuántos kilos de relleno quiere, señora? No, no. Y son encartadas con eso. O sea, incómodas, eso les pesa, eso no hace parte del cuerpo. O sea, lo difícil que es conseguir un top sin brasier y sin relleno. Me da una piedra, es muy difícil. Un topcito, delicado, suave, que se ve jadas. Ustedes y ellas, aléjense, trampa segura, trampa segura. Si hace mucho frío, uno se le ve el timbre, es horrible. No, se ponen un saquito y, pues, claro, desnudas en el frío, qué mala idea. ¡Aléjense, trampa segura! Top número nueve. Le pasaron una tarjeta extraña de préstamos inmediatos sin estudio ni enfiador en la calle. ¡No, aléjense, trampa segura! Señor, préstamos sin enfiador, todo bien. Acérquese, acérquese. Peor dijo acérquese. Peor. Alejense. No. No, 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 después va a estar ese mismo muchacho tocándole el timbre a los viernes. ¡Oiga, lona, este me paga a mi hijo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aléjense, trampa segura! ¡Uy, Dios mío! ¡Ura! Este estudio está... Top número ocho. Calma. Este es... El estudio es unisex. Le pueden cambiar el género a todos los puntos, no importa. Menos el del cojín de nalgas. Si hay un señor con nalgas en los cojines, es inaudito. ¿Nalgas en los cojines? ¿Cojines en las nalgas? ¿Eh, nalgas en los cojines? Bueno, sí, sí, porque realmente hasta ahora debe haber muchas nalgas en cojines. Tienes razón, en el bus, en la oficina, sí. No, cojines en las nalgas. Gracias, carencita. Eso, eso. Aléjense, trampa segura. Está muy sabrosa. ¡Uy! Usted, de verano, pero nueve de cada diez amigos le están advirtiendo, ¡ojo con esa loca! ¡Ojo con esa loca! ¡Uy! ¡Ojo con esa loca! O ese loco. No, no, no. Claro. Los amigos en eso no se equivocan. Está muy sabroso. Ojo conmigo. Y usted sufre tremendo verano, pero nueve de cada diez amigas le están advirtiendo, ¡ojo con ese loco! ¡Ojo con ese loco! Por ejemplo, aquí entre nos, sí, sí, tiene ciertas características de loqueta. ¿De qué? ¿De loquera? Nunca. ¡Uy, sí! De loqueta. ¿Sí ven? ¿Cierto? Como que no de loca mal, sino de que se obsesiona con... Si fuera ser humano sería miedoso, sí. Sí. Pero háganle caso a las amistades. ¡Ojo con esa loca! Ustedes han tenido... Eso podemos preguntarlo. ¿Ustedes han tenido loco, loco obsesionado por ustedes? Eh... Qué malos recuerdos. Qué malos recuerdos. ¡Miradame! Qué malos recuerdos. Pero malo. La teja. Sí. Y lo peor es recaer con la loca, ¿no? No, no. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Ura! ¡Ura! ¡Cuidado! ¡Número siete! ¡Cuidado! Está usted borrachito y en un enredito. Y hay un amigo tomándole fotos disimuladamente debajo de la mesa. ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Trampa segura! ¡Trampa! ¿Cómo le pasó ayer a Poncho Zuleta? ¿Sí? Ah, ese pobre señor. Ah, el video que vimos, sí. No, pero el video era muy frontal. ¿Quién estaba? Claro, él sabía que lo estaban grabando. Claro, pero estaba... Sabía, pero estaba de pronto tomado, Maxito. Sí, pero es que el que ha cerrado y el que lo publicó... Vino a reflexionar después. ...pues el que lo publicó, pues... Él sabía tanto que estaba haciendo show con el chiste de la fruna. Sí. Si ustedes fueran los de mercado de frunas, ¿utilizarían ese video viral para promocionar su producto? No, no, no. ¡No! ¡No a secas! ¡Sabía frunas! ¡Efecto contrario! ¡Frunas! ¿No? Bueno, pues lo podemos pensar en una reunión. Claro, usamos el video de... ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Ura! Top número seis. No exigió preservativo. Es más, le dijo... ¡Ay, mejor así! ¡Mejor así! ¡Mejor así! ¡Pietro, fiel! ¡Aléjese! ¡Tarán, Paz! Tu corazón no late. Vibra. Hora del top. Hora del top, sí. Sí, señor. ¿Quién habla si no hemos... Si no han contestado. ¿Aló? Contestado, que raro, ¿no? Max, ya no me deja contestar a mí. ¡Aló! ¡Están peleando! ¡Aló! ¡Aló, Maxito! ¡Ay, David! Creí que era el mudo. El mudo que nos llama desde 1998. Cuando apareció el identificador de llamadas. ¡No, Maxito! ¡Ay, sí! El identificador de llamadas arruinó nuestra infancia. Al mudo. Al mudo, sí. ¿Jodido las bromas? Sí, claro. Ajá. ¡Ay, verdad, Maxito! ¿Cómo van? Bien, Maxito, aquí extrañándolo. A las siete horas pierdes a darnos un beso. ¿A las siete horas? Y yo le pegué a mi, tío. Oye. Bueno, ¿podemos seguir? No le pegué a mi, tío. Bueno, no le pegues más. Gracias. Podemos continuar. ¡Ay, mamá! No le pegues más. ¿Son todos chismosos? ¡Ay, claro! Poniendo chismes. Eso, poniendo chismes. ¿Ustedes son de los que dejan de hacer muchas cosas para paralelos a un chisme? Claro, sí, sí. No, 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 no. No, y... Pero ¿qué más le digo? Viene y me dice, le pegué a Matthew. Pues, ¿qué le digo? No le pegues más. ¿Qué más le digo? Sí, sí. O cuando se mete una llamada así, claro, como... Y uno se queda callado escuchando. Claro, se queda callado oyendo en vez de culgar. No, no, no. Bueno, que estén bien. Gracias por esta llamada. Es esta situación. Me siento como ese señor que estaba presentando en un noticiero y se le metieron los niños. ¿Se acuerdan? Es horrible, pero yo no sé qué hacer. Ah, que lo estaban entrevistando. Y después sale la señora toda loca tratándolos de sacar. Ese es el resumen de mi vida. No, qué horrible. Maxito, después de este chisme, ¿tiene investigación? Claro, David, siempre hay una investigación, pero ¿recuerdas el título del estudio con el que abrimos este programa e hizo las delicias de la mañana? ¡Ura! 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 ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Estudio, David, tiene razón. ¡Aléjese! ¡Trampa segura! O ¡aléjense! ¡Trampa segura! Pero nunca aléjese en trampa segura. O sea, no, aléjense. ¡Trampa segura! Vamos con un extra para darle continuidad a este estudio. ¡Extra! ¡Extra! ¿Qué pasó? ¿Nada? Ah, bueno, qué escándalo. Eso. El extra de la trampa segura para que se aleje es... Está hablando de su poderío sexual y de su fama, de ese mental. ¡Uy! Ese que está hablando eso... Ahí viene por él. Lléveselo. Lléveselo, señor policía. ¿Sí? ¿Urgente? Lléveselo, sí. Ese que está hablando de su poderío sexual... Es que yo... Soy tremendo. Es un tres... Es... Pura paja. Es una trampa. ¿Literal, Max? Pura exageración. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una trampa. Maxito es tremendo. Es muy sospechoso. Una persona que llegue hablando... No, de su desempeño es muy sospechoso. No sirve para nada. Es... Seguramente no. Y si llega el lunes alardeando de... Uy, este fin de semana, la tarde, hermano. Trampa. No le crean a ese. Una vez se tiene la amiga o las compañeras de oficina imprudentes que preguntan... ¿Y usted cómo es en la cama? Uy, pero usted le ha preguntado eso, pero a mí nunca me ha preguntado nadie eso. A mí sí. Ni un compañero de trabajo, nadie. No, a mí sí me ha preguntado. De verdad, David. Pero ahí en Radiópolis, compañeras, ¿te han preguntado? Sí. Les voy a dar una pista. Y tenaz, porque si tú respondes chicanero, si tú respondes chicanero, van a decir, ahí está chicañando. Muy mal. Y si respondes prudente... Mal. Les voy a dar una pista de quién me ha preguntado eso. ¿Quién? Empieza por Nata y termina en Lee. Ah, en nuestra community. Ah, en nuestra web community. Ah, pues era para el trabajo. Bueno, listo, Abitsito. Sí, sí, sí. Entonces, podemos poner para nuestro tema el lunes, descríbase sexualmente en dos palabras. Ah, sí. Sí, para el lunes, descríbase sexualmente. Pero ¿sabes yo qué digo? Nati. Cuando a mí me preguntan, las veces que me han preguntado eso, yo digo, o sea, obviamente, si me parece interesante, yo le digo a ella, le digo, hay opiniones, ahí sí toca, que me digas. Sí, en dos palabras puede ser tremendo. Aléjense. En dos palabras, para dar apertura a nuestro tema del lunes. Uy, tremendo tema. Aléjense. Trampa segura. Oigan, Max, pero usted está ignorando mi tema. Bueno, sigamos. No, no, no. Está bueno, pero es para que no lo quememos para el lunes. Eso sí. Aléjense. Es un abre bocas. Usted no ha visto esas televisiones que dicen que yo me llamo y abren comerciales. Sí. Aléjense. Trampa segura. Un número cinco. Ahora sí, despachémonos con este conteo. Ya saben, la tarea para el lunes, dos palabras. ¿Qué, qué, qué caractericen su desempeño sexual? Aléjense. Trampa segura. Punto número cinco. Está hablando y despotricando cosas terribles de sus exes. Ay. Trampa segura. Lo que dice Pedro de Juan, dice más de Juan que de Juan. Lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. ¿Y eso es tan cierto? ¿Cómo así? La típica persona que habla mal. O sea, por ejemplo, si Pedro habla mal de Juan, dice más de lo mala persona que es Pedro hablando mal de Juan que de lo que él dice de Juan. Ay, pollito, ¿sí me entiendes? Me hubiera dicho que la persona que habla mal de otra, eso dice muchas cosas malas de esa persona que está hablando mal de otra. Ah, ya. Ah, claro. Y también sirve para entrevistas de trabajo, si para la persona que entrevista para una empresa, si esa persona habla mal de sus empleados, de sus compañeros anteriores y su jefe, no sirve. No. No sirve. Oye, si tiene un compañero de trabajo anterior, qué bono. ¡Aléjese! ¡Trampa segura! ¡Trampa segura! Top número cuatro. Uy, la cuarta parte de una secuela que usted creyó que ya se había terminado. Esa película es una trampa segura. ¡Trampa segura! O sea, si ya la daba por terminada y salió una nueva saga. ¡Trampa segura! Terminator. No, una película que supuestamente es de terror y hace de la saga de... Sí. De una película clásica. ¿Sí? ¿It? Sí, Maxito. ¿It 2? No, no. De la que era en un hotel que se quedaba encerrado el mar. ¿Sí? Soy muy maldito para las películas de horror. Es un clásico de hace 20 años y me di como la continuación después de 20 años de esa película. ¡Uy, no, qué hueso! No, no. Pero ahí viene Matrix 4, por ejemplo. Ah, sí, señor. Todos creíamos que Matrix murió, pero ya llega la 4 con Neo envejecido Trinity desde el asilo. ¡Aléjese! ¡Trampa segura! ¡Trampa segura! ¡Trampa! ¡Aléjese de ese caballero! ¡Alejese! ¡Estrampa segura! ¡Alejese de ese caballero! A ver, paguemos. Llegó el becero la cuenta. ¿Usted qué pidió, mi amor? ¿Qué pidió, mi amor? ¿A quién la manda a pedir los cabaroncitos? ¡Alejese de ese caballero! ¡Alejese de ese señor! ¡Para siempre! Yo tengo una compañera ahí en la emisora que una vez me contó que le gustaba mucho un man. Y entonces el man la llamó y le dijo que si salían a comer algo. Y ya, bueno, listo. Entonces fueron a una cadena de hamburguesas, pidieron su hamburguesa. Y dijo, pues no, o sea, yo no... Pues como él me invitó, pues yo llegué ahí, pero pues si no me he pagado bien. Y que el man llegó y en plena caja le pasó exactamente el valor de lo que el man le ha pedido. No, no. O sea, le dijo, ah, ¿cómo yo pedí esto? Toma, ahí están los 16.300 pesitos. Y ella lo besó. Oye, no, no hubo besos para ese hombre. Creo que fue la única cita. Nati, ¿tú lo besarías? O sea, le digo el amor. ¡No! No, ni riesgos. ¿Tampoco? Ahí sí. Y no tengo ningún interés en que me inviten, pero dada la situación, no lo besaría. Pero ni abate, ni si fuera para... Sí, un mal detalle, la verdad. Muchas veces en primeras citas uno va a pagar y ella dice, espera, paguemos entre los dos. Y uno, no, 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 déjame invitarte. No, paguemos entre los dos. No. Y yo, ah, ¿está bien? Ahí sí. ¿Yo sabe qué digo, Maxito, siempre? Sí. Sí. Si se pone así, ¿yo sabe qué digo? Digo, no, pues la próxima me invitas tú. También. Eso. Eso es muy elegante y romántico. Muy bien. Y también es elegante y romántico la próxima a invitar uno. Esa es la salida. Y aseguró la próxima cita. Eso. En esta viña del señor hay de todo. Hay niñas que no les gusta que uno las invite definitivamente. Al final hay que aceptar su guillete. A Karen no le gusta que uno la invite. Sí. No, 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 pero a mí, por ejemplo, eso, pero no, tampoco eso de así, súper liberación femenina francesa que se enoja porque la invitan y saca el discurso. No, tampoco, no seamos sobreactuados, pero sí que me dejen invitar la próxima vez. Lo que pasa es que uno huele que hay un cierto, cierta calaña de tipos que piensan que porque invitaron han adquirido ciertos derechos. No, 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 realmente esos tipos son muy mañés, muy mañés esos tipos. Las cositas más ricas de repetir. No, gracias. Prefiero pagar a deberle a usted. No, 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 ese no era. Pero Maxito no era repetir. Era URA. URA. Era URA. Se me cambió la página del Bademekon por la de ayer. Qué cosas. Qué bueno. Qué las cositas. Qué bueno. Qué pasó, Sisi. ¡Aléjese! ¡Trampa segura! Top 1. Número 2. ¿Qué momento? Sí. Déjà vu. Un déjà vu. ¡Aléjese, trampa segura! URA. ¡Le dijeron! Sobre todo para hoy viernes, este punto. Cuando salen a las 6 para la tienda. ¿Cómo es que llaman de la tienda, Dubán? Eso. ¡Dubáy! ¡Dubáy! ¿Cómo es el hijo? ¡Dubáy! ¡Ay, Dubán! ¿Qué le pasa? Así funciona mi cerebro. Dubán no. Así funciona mi cerebro. No, es que no es el nombre del dueño de la tienda. ¿Dubáy? ¿Dubán? No, se llama literalmente Dubáy, como la ciudad. Dubáy, Dubáy. Mi cerebro por allá tratando de recordar. ¿Cómo era? No, Dubáy. ¿El dueño se llama Dubán? Es por la mentira. Yo siempre que le digo Dubán. Dubán, ¿en serio? No, no se llama Dubán. Bueno, pero ténganlo en cuenta si van a Dubáy. Se llama Dubáy. Con los amigos. Si van a Dubáy con Don Dubán. Aléjense, esto es trampa segura. Le dijeron los amigos en la salida a Dubáy que usted pagara la primera ronda, que ellos pagarían la segunda y la tercera. Aléjese. Es una trampa segura. ¡Trampa! Claro, porque usted llega ahí. Pague usted esta más. Nosotros pagamos la que sigue. ¿Y cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dieciséis cervezas, Don Dubán. Y para la siguiente ronda, claro, al siguiente, se fueron la mitad, paga ocho, a la siguiente ronda se fueron la mitad, paga cuatro, y al final está usted solo con Dubán. No, no. ¡Trampa! Usted pagó dieciséis. ¡Que no se llama Dubán! ¡Pagó dieciséis cervezas! ¡Por eso que cada uno saque su billete y pague la suya! Y cada quien le pague a Don Dubán. Claro. Aléjese, trampa segura. Creo que sigue un extra. Creo que... ¡Extra! ¡Extra! ¿Qué pasó? Extra. ¿Qué periodista está en algún terminal? ¡Aléjese! ¡Trampa segura! El chuzo de carne de res Angus vale dos mil novecientos. ¡Aléjese! ¡Uy, no! ¡Trampa segura! ¡Es muy raro! ¡Uy, trampa segura! ¡Trampa segura! ¿Y Angus? ¡Trampa segura! ¡Angus de perrito perdido! ¿En serio? Esta carne está tierna y suavecita, magra, pequeñita, pero magra. Yo quiero un chuzo de carne tierna. ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Y hoy no está Toño manejando así. ¿Qué pasó ahí? Hoy no está Toño manejando así. Oigan, ¿y no está Toño? ¿Quién será? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡David levanta la tenue! ¡Es David! ¡Dios mío! ¡Max! No, que fuera Max sería absurdo. ¿Esto qué es? ¡Yo tampoco! ¡Increíble! ¡Y yo me manejo solita! ¡Solita! ¡Ay, sí, carajo! Ya, qué pena así. Yo sí creo. ¡Aléjense! ¡Trampa segura! ¡Uro! ¡Uro! ¡Dos veces! ¡Y las dos! ¡Más melo y precoz! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aléjense! ¡Trampa segura! Es que no, no estoy de acuerdo porque la segunda puede ser consecuencia de los nervios del fallo en la primera. No, no, pero la primera, bueno, pero dos, no, ensayen la tercera y bueno, está bien. Yo me imagino que ustedes, el funcionamiento en la segunda, cuando hubo tensión en la primera debe ser muy difícil. ¡Uy, claro que necesitas el doble! Sí, sí, pero aléjense ya dos veces y más melo y... ¿Y en eso puede incidir que tengan mucha ansiedad previa? Estoy ansioso, es por tu belleza y ansiedad. Así, 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 así... Entonces, te alejaré. Eres muy hermosa. ¡Sisi, ¿pa' dónde vas? ¡Sisi! ¡No, pero les estoy preguntando en la vida real! No, así como que ansioso estoy... ¡Oye, Sisi, espérate! No como así como que ansioso estoy, sino... Si ustedes están muy, muy... O sea, como que les genera, ¿cómo digo yo? ¿Emoción? Sí, mucha emoción en una persona, como entre emoción y nervios y todo. ¿Puede afectarlos gravemente? Pues... Pues... Yo creo que las faltas de ganas afectan más. Como, ah, será... Bueno, a ver, pero... Ah, no funcionó. Bueno, hasta luego. ¿La falta de ganas? Más que si están demasiado... Sí, afectando a las faltas de ganas. Una vida que a ustedes les ha gustado durante tres, cuatro años que nunca pensaron y Tim. No, si nos ha gustado mucho, yo creo que eso funciona a la maravilla. Perfecto, claro. Sí. Como conejo. Nervios, ansiedad y todo, pero... Pero por Galicia, por fin. Pero si uno es como que... Hagámosle por no dejar. Ah, no se pudo. Ah, chao. Ay, qué triste. Todas las que les han fallado y que les han dicho, no tienes nada que ver tú, en este momento están tristes. Pero hay de todo en esta viña del señor. Hay de todo. Oiga, esto se volvió periodístico, increíble. Parecemos programa magasino. De las once de la mañana. Y yo soy la reportera y la hostess del concurso. Seguiremos más tarde con este interesante tema de disfunción eréctil. Vamos a comerciales. 104.9 FM es vibra. La radio del pop.